Hoy sale pa' la calle que se apuesta pa' la joda Cuatro amiguitas más que van a toa El Jebo manda a volar porque ya nadie la controla Le encanta la maldama, le bola como ella sola Se hace la loca, es una bandida Después de dos calladas La nota trepa y se pone atrevida DJ por el reggaeton que la domina Como Ricky lo que ya es living la vida Se hace la loca, es una bandida Después de dos calladas La nota trepa y se pone atrevida DJ por el reggaeton que la domina Como Ricky lo que ya es living la vida May tú me dices tú te atrevo y yo me atrevo Modo Master Jedi y no solo Evo Trajo una amiga pa'l relevo, mando pa'l carajo al Jevo Fronteo del Victoria que se compró nada Juega con mi psicología, no la ves que está crecida Una maluca puesta pa' la fechoría Y ya más tú te encendía Pégate pa' acá pa' darte una barrilla Que a tu amiga le gustó lo que sentía Ese booty me tiene loco Está de infarto, está grande, me va a dar un bioco Ah, baby suave que me sofoco Tengo dedos de pianista pa' sacarle el agua al coco Y se me pone triple X Dice que el miedo hoy lo dejo en la gavete El booty quinta full nunca está enti Tengo la feria y no es confesa Ella no le da el gym pero tiene cuerpo al esti Se hace la loca es una bandida Después de dos cachadas La nota trepa y se pone atrevida Dj por el reggaeton que la domina Como Ricky lo que ella es libre la vida Se hace la loca es una bandida Después de dos cachadas La nota trepa y se pone atrevida Dj por el reggaeton que la domina Como Ricky lo que ella es libre la vida Bandida ella se hace la loca Distriba como la coca Ese booty me desenfoca Creo que me subió la nota Dura dura como roca El impacto cuando choca Mi baby no se limite Ella misma se lo coloca Yeah, yeah El esquinita como dos Llamó el jebo y le pichó Prendió otro que la nota le trepo el Se ve no lo combina con el siroa Que todo el mundo está en lo suyo Twitchea nadie nos vio Ah, el esquinita como dos Llamó el jebo y le pichó Prendió otro que la nota le trepo El se ve no lo combina con el siroa Que todo el mundo está en lo suyo Twitchea nadie nos vio Yeah, yeah, yeah Se hace la loca es una bandida Después de dos cachadas La nota trepa y se pone atrevida Dj por el reggaeton que la domina Como Ricky lo que ella es libre la vida Se hace la loca es una bandida Después de dos cachadas La nota trepa y se pone atrevida Dj por el reggaeton que la domina Como Ricky lo que ella es libre la vida Dímelo Dari Dímelo Dari La Fórmula Secreta Dímelo Dostoy Los de la receta del farmaco M.U.C. Lab Ja